Por años la investigación apuntó a establecer la identidad de un militar apodado El Príncipe, a quien muchos indicaban como el autor del homicidio de Víctor Jara. Sin embargo, durante el proceso apareció otro nombre, Pedro Pablo Barrientos Núñez, cuyas características no coinciden con las del mítico oficial. En 1973 era teniente y desde los años 90 vive aquí en el estado de Florida, en Estados Unidos. Con ese dato comenzó nuestra búsqueda. Hemos llegado a la ciudad de Orlando, vamos a comenzar nuestra búsqueda. Venimos tras los pasos de Pedro Pablo Barrientos Núñez, chileno, ex teniente de ejército, nombrado en el proceso por la muerte de Víctor Jara. Y tenemos varias direcciones de él, así que vamos a comenzar nuestra búsqueda. El primer destino es Winter Springs. Ahí figura el último domicilio conocido de Barrientos. El 2010, la justicia chilena envió un exhorto a Estados Unidos en el contexto de la investigación por el homicidio calificado de Víctor Jara. Y sabemos que el FBI lo interrogó hace menos de dos semanas. Hemos llegado a la dirección, la casa supuestamente sería donde está estacionado ese auto celeste. En nuestro primer paso por el lugar nos hemos dado cuenta que hay una familia que está almorzando, al parecer, pero no hemos podido identificar sus rostros, así que vamos a quedarnos esperando a ver si podemos tener un acercamiento mejor. Muy pronto vemos a un hombre dentro del domicilio. Esperamos varias horas a que salga y lo interceptamos cuando eso sucede. ¿Usted no es con Pedro Barrientos? No, no. Ah, ¿pero habla español? Sí. Sí, y lo conoció, lo estamos buscando. Con él, ¿sabe qué pasó? Cuando yo me mudé este fin de semana, yo tenía el teléfono de él. Perdí el teléfono el fin de semana y no me puedo comunicar con él. ¿Usted no sabe si se quedó en Estados Unidos, si habrá ido a otro lado? Ah, él se mudó para... Tengo entendido que él tiene unas casas en Teitona. Con esta nueva pista viajamos a Deltona. En una oficina equivalente al conservador de bienes raíces, buscamos propiedades a nombre de Barrientos. Estamos buscando a una persona. Estamos de Chile, Sudamérica. Ajá. Y él es chileno. Tenemos su última adresa y fuimos allí. ¿Qué es su nombre? Ok, puedo mirar. ¿Qué es su nombre? Perfecto. Pedro Barrientos. Rápidamente, nuestra búsqueda arroja una nueva dirección. Es la casa de una ex esposa, lo que nos permite dar con su paradero. Pedro Pablo Barrientos Núñez egresó como alférez de la escuela militar en 1968. Esta es una foto de él publicada en la edición de ese año de la revista Cien Águilas, editada por el ejército. En 1973, es teniente de la compañía de combate del regimiento de ingenieros Texas Verdes, bajo el mando del general Manuel Contreras Sepúlveda, quien posteriormente asumió la dirección de la DINA. La madrugada del 11, Barrientos viajó a la capital como parte del contingente destinado a apoyar el levantamiento de las Fuerzas Armadas. De ahí pasamos directo a Santiago, sin saber cuándo íbamos. Llegamos a arsenales de guerra como a las 7 de la mañana. Y de ahí nos cuentan a lo que íbamos. Y ahí ya dijeron a ustedes, les toca ir al Estadio Chile, a hacer primer cordón de prisioneros. José Paredes Márquez, como conscripto, fue asignado escolta del teniente Pedro Barrientos. Esto le permitió acceder a lugares del Estadio Chile donde no todos podían entrar. ¿Y qué función cumplía el teniente Barrientos? Tenían como unas fichas ellos, de todos los delíos. Donde trabajaban, que eran casados, separados, viudos. Hacían como un consejo de guerra. Se ponía teniente Barrientos, mi capitán Montero, y esos personajes que no me acuerdo de ellos de otras instituciones. Y ahí hacían como un jurado chico. Paredes surge como testigo en 2009, cuando la policía buscaba a los conscriptos de Tejas Verdes para interrogarlos. En esa oportunidad entrega nombres de oficiales que, según él, están implicados en el crimen de Víctor Jara. Menciona a Nelson Jace Macei, Pedro Barrientos Núñez y a Jorge Smith Gumusio. Aseguró ser testigo del asesinato y que un oficial apodado El Loco fue quien le disparó a Víctor Jara y luego le ordenó rematarlo. Posteriormente, en su primera declaración judicial, reitera la nómina de oficiales presentes en el crimen y acusa al teniente Jorge Smith de ser el homicidio. Paredes fue procesado, incomunicado y detenido. En los careos, cambió su testimonio, negando incluso su presencia en el Estadio Chile. ¿Quién soy yo? El control Juan que tiene cuatro jinetas, cuatro estrellas. No hay nadie. ¿Están todos presos o no? No, todos no. ¿No creen los que dan las órdenes? Usted sabe que los tenientes, los argentinos, el capitán, se arreglan y después se tapan en sellos. Entonces uno no gana nunca. Lo que gana uno se puede ganar unos par de balazos o que lo metan presos. Manuel Cháura también estuvo en el Estadio Chile y al igual que Paredes, por el daño, los traumas y el miedo, se resiste a recordar. No fue duro porque la gente, ahí fue tratado mal, pues fueron tratados como animales. Aquí, en un principio, se respiraba miedo, se respiraba el miedo. Yo he dicho, llegué a sentir el olor del miedo aquí en el Estadio Chile. El miedo tiene un olor. Y yo lo percibí. Y seguramente también yo emanaba ese propio olor, digamos, a lo que era la incertidumbre, lo que era una situación de tanta tensión como la que vivíamos. Pero el terror total no lo percibieron quienes estaban en la zona de la cancha o las graderías. Era en los camarines donde el miedo se respiraba. Yo caminaba ahí para acá. Escuchaba un camarín, escuchaba los lamentos de acá, los lamentos de allá. Unos golpes corrientes que le dan. Salían los gritos hacia afuera. Impotencia, no podía hacer nada por el hombre. Están torturando. Yo podía sacar gallos en una hueá de ambulancia que los tiraban con palo y los cargaban, los sacaban para afuera, pero no sé para dónde los llegan. Esa hueá es cierto. Esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Pero eso lo saben los... Los puros geneteados. Y siempre se cubren las espaldas. No como uno, uno no tiene respaldo, hay que tener respaldas, sino... Uno mismo, ¿no? Víctor Jara estuvo aislado en esa zona desde que llegó detenido, pero en un momento pudo salir a la cancha. Víctor Canto fue uno de los que pudo hablar con él. Yo no voy a salir de esto. Y me lo decía con una serenidad. No estaba muerto de la risa, ni nunca fue un héroe, así de esto. Pero tenía una convicción absoluta de que él no salía de esto y tenía un gran dolor por el país. Era un tipo que estaba muy convencido que el gobierno de la Unidad Popular estaba derrotando políticamente a la derecha. Y me dijo... Si no fuera así, me dijo... Estos no sacan a los perros a la calle. Su destino estaba sellado. Y lo sabía. Una orgánica militar jerarquizada había resuelto asesinarlo. Los prisioneros estiman que el 15 de septiembre los trasladaron al Estadio Nacional. Fue la última vez que vieron a Víctor con vida. Pero, ¿quién mató a Víctor Jara? ¿Quién ordenó su muerte? Los concriptos de Texas Verdes que estuvieron en el Estadio Chile aportaron pistas que apuntan a la nómina de oficiales presentes durante el interrogatorio en que fue asesinado. O si el Núñez era parte del último grupo de no más de 50 personas que abandonó el recinto. El día sábado 15 ya anocheciendo se empezó a constituir lo que sería la última fila de los detenidos que salíamos del estadio. El jefe del recinto, Mario Manríquez fue quien recibió una orden para separar y ejecutar a tres prisioneros. En un momento determinado un oficial empieza a recorrer esta fila de detenidos y que de delante saca a Danilo Bartunín médico personal de Allende y después saca a Víctor Jara a Víctor Jara pasó también frente a mí y continuó hacia atrás hacia atrás nosotros no podíamos mirar pero por testimonio de Danilo Bartunín sacó también a Litré Quiroga a Litré Quiroga a ellos tres quedaron fuera. Hasta ahora se sabe que esa orden vino desde un consejo de guerra que funcionó en el edificio de las Fuerzas Armadas a pocos metros del bombardeado Palacio de la Moneda. Y después a nosotros nos hacen caminar en la dirección ya de la salida del Estadio Chile cuando yo lo hago puedo ver que acá un poco al interior de esa puerta está Víctor mirando la fila que nos vamos yendo yo le miro nos miramos y nos sonreímos o hicimos una mueca como una sonrisa en la cual en definitiva se reflejaba la resignación por un lado y yo diría que también estaba cargada de una profunda tristeza y después tuvimos que seguir nuestro camino en definitiva al camión que nos esperaba aquí al lado derecho en la calle para conducirnos al Estadio Nacional. Esa fue la última vez que vi a Víctor. El Consejo de Guerra que habría ordenado el asesinato de Víctor Jara estaba a cargo de los mismos que ejecutan el golpe de Estado. Yo sospecho y yo creo que el país también sabe que esta orden vino desde el Ministerio de Defensa. Desde el Ministerio de Defensa sale la orden para matar a la gente de la moneda y yo debo suponer que de ese Ministerio de Defensa también viene precisamente la orden de matar a los prisioneros más prominentes. Víctor era un sujeto muy importante para los miembros de la Jefatura Militar y por ahí vino la orden para eliminarlo. El mando de este Consejo lo encabeza el almirante Patricio Carvajal jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y Herman Brady comandante de la Guarnición Militar de Santiago. Desde este Consejo la orden fue derivada al jefe de la Agrupación de Combate Santiago Centro el coronel Sergio Arellano Stark junto a sus principales oficiales Pedro Espinosa Marcelo Morembrito y Armando Fernández Larios entre otros y es que al parecer la caravana de la muerte comenzó mucho antes de ser conocida. Hoy tenemos 5.000 testigos 5.000 testigos 5.000 civiles presos del Estado de Chile todos en su gran mayoría vieron a Víctor Jara vieron como lo torturaban como lo golpeaban como lo maltrataban porque Víctor fue tratado como un trofeo de guerra El ejército de Chile sabe que el caso de Víctor Jara le va a seguir causando mucho daño como institución y la única manera de que el ejército de Chile pueda reivindicarse en la participación de sus miembros en este crimen es entregando la verdad. Comunicada la sentencia en el Estadio Chile los tres prisioneros Víctor Jara entre ellos son nuevamente conducidos a los camarines y acá es donde por más de 39 años la pista estuvo perdida Con el estadio prácticamente vacío el relato de José Paredes toma sentido cuando sostiene que varios oficiales ingresan al camarín donde estaba Víctor Jara será uno de ellos el que jale el gatillo asesino No, estaba todo machucado los muchachos bien machucados ¿Pero lo tenían sentado de pie amarrado? No, lo tenían sentado tenían unas camillas unas camillas que son de campaña del ejército ahí lo tenían y le dan 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 ¿Y quién le dispara? Barriento ¿Y cómo le dispara José? Al quemar Roma casi ¿Cómo que lo veía? Lleraba ya el hombre ¿Y cómo está ahí? No me encuentro porque el hombre no lo respondía ¿Me entiende? No le respondía el muchacho el muchacho yo no sé qué era del río creo que es mayor que yo es mayor que yo de ahí para mí que lo sacó de quicio y le disparó Es la primera y única vez que un testigo directo indica un posible asesino las dudas y los miedos quedaron atrás ahora solo queda esperar si ese teniente Pedro Barrientos enfrentará a la justicia chilena y la cámara de En la Mira Sabemos que este ex oficial se dedica a la compraventa de autos que envía a la zona franca de Iquique y será el argumento para dar con su paradero actual Hemos dado con una pista muy importante la dirección que tenemos efectivamente era la casa de la ex esposa de Pedro Barrientos dijimos ahí que queremos comprarle un auto lo llamaron y viene en camino así es que lo estamos esperando Pedro ¿Cómo le va? Soy Macarena Pizarro de Chile del programa En la Mira del canal Televisión Sí, dígame Queríamos preguntarle ¿Usted está enterado que ha sido acusado de la muerte de Víctor Jara? Sí ¿Recibió un exhorto por parte de la justicia chilena? Exacto ¿Y cuál fue su respuesta respecto a esta afirmación de que usted habría sido quien apretó el gatillo de la bala que mató a Víctor Jara? Realmente eso no es cierto Yo nunca he estado en el estadio de Chile No conozco el estadio de Chile y no sabía de lo que era el cantante Jara en esa época ¿Fue teniente usted del ejército chileno? Lógico Fue teniente ¿Del regimiento Tejas Verde? Ah, exacto ¿Y no fue ese regimiento justamente el que fue al estadio de Chile? Bueno ese 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 destacamento el destacamento bronce no estuvo en el estadio de Chile nosotros estuvimos en arcelar de guerra y estuvimos en la parte este de la moneda ¿Conoce sí, disculpe ¿Conoce usted el conscripto José Paredes? Él dice que era mi guardaespalda yo no podría yo asegurar si es él el que el que realmente era mi guardaespalda son 39 años ¿Está dispuesto a ir a Chile a enfrentar a la justicia? Bueno depende ¿De qué? Porque yo no tengo que enfrentar a justicia porque yo no no he matado a nadie yo no he estado en el estadio de Chile pero si es así entonces no tendría por qué tener ningún temor ya por eso que yo he ido varias veces a Chile pero ahora no ni si llenamente no voy a ir la última vez ¿Se enteró? Bueno me enteré hace tres cuatro años cuando apareció lo de Paredes realmente pero no no me refiero a que usted esté nombrado sino que al hecho de que en el estadio de Chile habían ocurrido no no fíjese no tengo idea si participaron en el estadio de Chile porque yo me regresé en noviembre después de eso yo ya no tuve Pero estamos hablando de septiembre del día 12 de septiembre Lo que pasa miren el 12 12 de septiembre El 12 de septiembre habrían sido trasladados hacia el estadio de Chile Eso ¿Se participó en ese traslado? No al estadio de Chile no señorita no al estadio de Chile no nosotros fuimos trasladados a arsenales de guerra ¿Ninguna parte del regimiento de Texas Verde estuvo en el estadio de Chile? Lo que yo sé yo no estuve en el estadio de Chile O sea ¿Pudo haber otros oficiales y otros conscriptos de Texas Verde en el estadio de Chile? Tal vez pero de lo que yo sé nunca nunca yo he estado en el estadio de Chile Edwin Dimter ¿Lo conoces? Oh ya lo conozco ¿Y él dice haberlo visto en el estadio de Chile? No ¿Qué querría él involucrarlo en el proceso? No tengo idea no tengo idea pero aquí la verdad tiene que salir la verdad tiene que salir y realmente como yo digo yo no tengo nada que ocultar realmente yo no he matado al a 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 y eso lo pueden corroborar los oficiales que estaban conmigo ¿Como quiénes? ¿A quiénes podemos preguntarle? Bueno al comandante de la yo era un teniente no era un y en el ejército existe una una jerarquía de mando entonces realmente ¿Habrá algún oficial que haya estado con usted en arcelanes de guerra que pudiera testiguar que usted no estaba muchos oficiales estaba el mayor Rodríguez Fainé estaba el el capitán en esa época era capitán Montero hay otro que se murió después teniente Garcés que estaba teniente Garcés estaba yo y realmente después no me acuerdo ¿Podrían ellos atestiguar que usted no estuvo en el estadio de Chile como asegura? Claro que sí claro que sí ya porque yo nunca he estado en el estadio de Chile yo pongo mis manos al fuego por eso ubicado ya e interrogado por el FBI una de las obligaciones de la justicia chilena es determinar si pide su extradición cuestión difícil ya que este ex oficial del ejército es hoy ciudadano estadounidense sin embargo Pedro Barrientos no habría estado solo cuando Víctor Ejara fue asesinado no puede haber un oficial del ejército que haya estado en el estadio de Chile entre el 11 y el 18 de septiembre del año 73 que no sepa que ahí se interrogó torturó y asesinó a decenas de personas que se encontraban detenidas en ese lugar el lugar de interrogatorio tortura y muerte dispuesto para eso en el estadio eran los camarines y los subterráneos del estadio en torno a la muerte de Víctor desde hace años aparecen en el proceso seis oficiales del ejército de Chile ellos son Jorge Smith Edwin Dimter Raúl Joffre Nelson Jaffe Pedro Barrientos y Luis Ernesto Betke para nosotras ellos son o autores o cómplices o encubridores del horror que ahí se vivió y en particular de la muerte de Víctor así también pensamos que entre ellos hay quienes saben desde donde emanó la orden de asesinar a Víctor Jara y a Litre Quiroga el 18 de septiembre de 1973 Joan Jara ya informada de la muerte de su esposo cruzó la capital en compañía de Héctor Herrera funcionario del registro civil en ese entonces el cadáver de Víctor Jara lo encontró la señora Mónica Salinas en las proximidades del cementerio metropolitano de Santiago y desde ahí fue trasladado al servicio médico legal en este lugar entre cientos de cuerpos lo reconoció Herrera quien avisó a Joan juntos intentarían retirarlo para darle sepultura entonces yo sabía que esos militares nos iban a controlar la entrada pero como me conocían como funcionario había esa posibilidad que entráramos logramos entrar en la avenida La Paz lograron flanquear también el acceso al servicio médico legal y buscaron el cuerpo entre los cadáveres agolpados en el estacionamiento yo le comento que lo van a encontrar en el suelo que está vestido que está lleno de tierra muy sucio porque parece que lo botaron en alguna parte le digo yo en ese momento no tenía ni idea como había sido la historia de él antes y entonces él ella me escucha atentamente todo esto y ahí yo le hago prometer también que ella nunca me tiene que nombrar a mí y ahí ella entra lo que yo le había describido ese estacionamiento lleno 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 de cadáveres y había otro grupo y entramos y lo llevo al grupo ahí yo apanico porque el cuerpo de Víctor Jara no está lo habían trasladado al segundo piso junto a otros cadáveres que después serían sepultados como NN en el patio 29 del cementerio general resulta de que las escaleras estaban con cadáveres seguíamos subiendo esas escaleras con los cadáveres y encontramos este pasillo que era como gente haciendo cola esperando ser atendida no sé y habían varias puertas y lo ubicamos ahí ahí yo me quedo a la entrada de la escalera y la dejo a ella con su marido ella lo abraza lo trata de limpiar yo de lejos vigilando que nadie venga la dejé un buen rato ahí lo abrazó lo besó y lloró seguro porque estaba a una cierta distancia con ella ambos abandonaron el recinto para los trámites funerarios en los que ayudó un amigo de Joan compraron un ataúd y regresaron al servicio los dos hombres se encargaron de retirar el cadáver ella los esperó afuera y entonces ahí yo veo el cuerpo pero yo no le conté los orificios que tenía en el pecho y tenía una gran herida pero una gran herida que después alguien me explicó que en una salida de un mortero una cosa como quemada era un hoyo grande quemado así negro se veía herida se veía una masa negra quemada y mucho orificio y claro ahí yo al tomarle las huellas le había visto sus manos claro se le había empezado a soltar la tierra claro y eran ya ya galas que tenía en las espumas de las manos y los nudillos también tenía todavía las huellas la tinta que le habíamos tomado los días anteriores y tomamos ese cuerpo desnudo y nosotros mismos lo ponemos en la taúd y yo le pongo la ropa a sus pies y con el poncho cubro su cuerpo el cuerpo de Víctor Jara fue periciado recién en 2009 las conclusiones son tajantes el equipo de derechos humanos del servicio médico legal determinó que el cadáver presenta 56 lesiones 33 de ellas producidas por impactos de bala el resto se atribuyen a golpes contundentes y lesiones en su cuello y costillas por una fuerte caída pero es la lesión en su cráneo la que permite establecer con claridad su causa de muerte los especialistas determinaron la trayectoria de la bala Víctor Jara fue asesinado por la espalda con una pistola de 9 milímetros el disparo ingresa por un costado de la nuca atraviesa el cerebro y sale por la zona parietal derecha lo que coincide con lo declarado por José Paredes de los orificios de bala en el resto del esqueleto también fue posible determinar desde donde fue acribillado todo indica que los otros disparos fueron percutados estando Víctor Jara en el suelo inmóvil y desde no más de dos ubicaciones posibles una dirigida al cuerpo y otra a las piernas el ataúd con su cadáver salió del servicio médico legal en un carrito prestado por funcionarios del cementerio general el sepulturero su esposa un amigo y Héctor fueron todo el cortejo fúnebre y ahí ella se estaba esperándonos sentada afuera en un pequeño jardín y se agrega a nosotros y ella hace parar una camioneta militar que iba entrando y nosotros saliendo ella hace gestos y los tipos se paran y logramos salir del interior de la morgue de Santiago a la avenida de La Paz tomando mano izquierda hacia el cementerio de Santiago que está a unos metros Víctor fue sepultado por ellos en este nicho donde permanece hasta hoy y nosotros mismos tuvimos que subir ese que nos costó mucho ese cuerpo porque los cuerpos son pesados y y ponerlo a empujar el ataúd hasta el final nos quedamos unos minutos ahí el señor me acuerdo que el del suporturero se robó una corona que le cubre este nicho vacío me acuerdo que yo me emociono ahí me emociono y me acuerdo que yo me abrace y me dice Víctor algo así como no este es el momento que tenemos que acordarnos de Víctor cantando o en un teatro no sé me dice voy a emocionar tras ser exhumado en 2009 Víctor Jara fue nuevamente sepultado miles de personas asistieron a este su segundo funeral expresando así el reconocimiento a su obra y también el rechazo a una impunidad que ya cumple 39 años son 5 minutos por encima de todo lo que pensé mucho fue en la Joan encima de todo pensé en todo el martirio que estaba sufriendo aquella mujer desde el primer entierro hasta este otro y dejar creo que los muertos no nos dejan en paz a los vivos sobre todo no nos dejan en paz mientras su muerte de alguna manera no pueda reposar ella misma a la fábrica donde trabajaba Manuel no nos dejan en paz no nos dejan en paz